A la mierda Agarra, cuidado Madre ¿Cómo te haces? Nos jodimos ¿Cómo? ¡Punchas de madre! ¡Punchas de madre! ¡Punchas de madre! ¿Ni un palo salto? Nada, ni uno ¡Punchas de madre! ¡Punchas de madre! ¡Ahhh su mea! ¿Cas a la cueva al el? ¡Se acasizó la cueva al supátor! ¡Sí, casi se lo llega! ¡Se lo pungó! ¡Ahhh! ¡Puncho! ¡Puncho!